Una de las exposiciones que quedó grabada en la memoria de los visitantes del MUBIM fue la Modernidad Republicana en Valencia, Innovaciones y Pervivencias en el Arte Figurativo, 1928-1942, que estuvo en el museo entre el 11 de febrero y el 26 de junio de 2016. Amador Guiñó fue el comisario de esta muestra cuyo montaje se llevó a cabo íntegramente por el equipo del museo. ¿Por qué una exposición con obras que abarcan desde 1928 a 1942? La respuesta es cuanto menos curiosa. En MUBIM, hasta entonces, sólo había tenido exposiciones que trataban periodos anteriores a 1928 o posteriores a 1942. Las obras expuestas se enmarcaron en una cronología muy amplia que cubre los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República y los primeros años del franquismo. La propuesta hizo un recorrido por la creatividad figurativa de la época. Mostraba un contraste claro entre dos tipos de arte. Por un lado, algunas obras reflejaban tendencias modernistas e innovadoras, arte contemporáneo. Otras se mostraban más tradicionales y cercanas a modelos clásicos o sorollistas. Podemos observar, además, dos claros ejemplos de este contraste. Una de las joyas de la exposición fue la Alegoría de la República de Theodore Andreu, con carácter tradicional. Sin embargo, la República también era representada de otra forma. Un ejemplo de ello fue la obra de Ricard Bois, de corte más modernista. El vestíbulo, la Sala Alphonse Roche y la Sala Parpalló albergaron más de 280 obras, entre las que se encontraban carteles publicitarios de ferias de todo tipo, carteles propagandísticos, periódicos, escritos o piezas escultóricas. La muestra reivindicaba el talento y trabajo a nivel artístico de una gran variedad de artistas gráficos, pintores y escultores, principalmente valencianos, como Arturo Ballester, Teodoro Andreu, Ricardo Bois, Josep Renau o Pérez Contel. Algunas de las obras más destacadas de la colección fueron... El cartel de la decimotercera Feria Muestrario de Valencia 1930 de Vicente Canet, el retrato de Alfonso XIII de Josep Mongrel, la piedad de Alfred Claros, la escultura Bestia Fascista de Ricardo Bois, el cartel para el CEA de Arturo Ballester y un retrato de Franco de Segrelles. Los carteles sin duda tuvieron una gran importancia en la Valencia de aquel tiempo, que llegó a ser capital de la república durante casi un año. Eran verdaderos gritos de pared, utilizados por todo tipo de colectivos para comunicar sus mensajes y que han llegado a nosotros como grandes testimonios de las corrientes artísticas de la época. En el bando republicano podemos observar el cartel de Josep Renau, en beneficio del campesinado. Apela a la defensa armada y lucha contra la serpiente que representa al propietario faccioso. Una obra de Arturo Ballester, representante del valencianismo, con el lema «Cultura es libertad, fascismo es esclavitud, el país valenciano a la vanguardia de Iberia». Y el tercer cartel que pudimos ver fue el de Manuel Monleón, muestra el deseo de destrucción del fascismo. En el bando franquista destacaron los carteles de Teodoro Delgado y de Juan Cabanas, con el «Nyugo y la flecha de la falange». Al terminar la guerra, apreciaremos otro tipo de cartelería, como este, que exhibe a un obrero metalúrgico y a un labriego dándose la mano. Si algo aprendimos gracias a estas obras es que la modernidad o la tradición no eran exclusivas de un pensamiento o período concreto. Parte del contenido de la exposición de 2016 se puede seguir viendo en la actualidad a través de la colección itinerante Estética Republicana en Valencia. Esta muestra limita la cronología de las obras desde 1931 a 1939 y contiene reproducciones de pinturas, carteles y esculturas que han visitado localidades como Chiva, Potríez, Manises o Yiria.